Muy buenas a todos aquí otra vez voy a hacer otra recopilación de plugins gratuitos para distorsión de guitarra. En este caso van a ser los de Pauline o Lepou, no sé si es que es un pseudónimo o qué, pero bueno los dos nombres se refieren al mismo. Tenéis los links en la descripción del vídeo, son todos gratuitos y bueno voy a probarlos todos con la misma canción que es Quasar de Axom, mi proyecto personal. Voy a empezar con este que es el Solo C, como veis tiene varios canales, puedes elegir desde simplemente distorsión tipo crunch o que sea ya distorsión más moderna ya en plan para metal y funciona en estéreo, todos los plugins de Pauline tienen la opción de funcionar en estéreo y como veis el tipo de distorsión queda suena bastante bien. Tened en cuenta que si usáis este tipo de plugins para distorsión luego tienes que utilizar otro plugin para poner un impulso que es lo que imita el sonido tipo altavoz para que no suene digital. Y ahora voy a probar el Hybrid que es un plugin que emula, creo que emula altavoces tipo para rock inglés. Es como menos cañero, más rockero y tal, pero tiene un sonido bastante diferente al otro y si se ajusta más a lo que buscáis pues este la verdad es que suena bastante bien para ciertos tipos de música. Yo estoy probando todos estos plugins con la misma canción, que es una canción de metal que a lo mejor no es el más apropiado para el plugins que voy a utilizar, pero bueno, os hacéis una idea de cómo suenan las guitarras con ellos. Y ahora voy a utilizar uno que se puede sacar bastante buen sonido, que es el LE456, que imita creo que es un Intel, pero bueno, no estoy seguro. Este como veis también tiene varios canales. Puedes elegir desde crunch hasta distorsión ya bastante buena y tiene bastantes opciones. Podéis modificar el sonido y se puede sacar un sonido bastante a vuestro gusto. Busquéis lo que busquéis, se puede sacar un sonido muy bueno. Ahora voy a probar otro que es el Lecto. Este creo que imita a un Mesa Boogie, a un Rectifier, pero bueno, tampoco estoy seguro. Si me equivoco, pues no me lo echéis en cara. Simplemente me he equivocado y ya está. Y este tiene unas pocas menos opciones que los anteriores. Los plugins de Pauline, algunos tienen varios canales independientes, pero este no. Este solo tiene un canal. Tiene, eso sí, un sonido bastante bueno. Puedes utilizar aquí los parámetros que tiene de ecualización, presencia, contour, uno que es resonancia. Bueno, suena bastante bien. Y ahora voy a probar uno que se llama Legion, que la verdad es que hay gente en YouTube que ha utilizado este y le ha sacado un sonido bastante, bastante bueno. Este, como casi todos los de Pauline, puedes elegir entre varios tipos de distorsión, más suave o más metalera. Aquí tenéis como cuando subís los parámetros, pues es como una válvula que se está poniendo al rojo vivo. Bastante bonito de ver. Y ahora voy a utilizar este que se llama Legstack, que lo malo es que aquí no me he acordado y no he ajustado el volumen de salida porque se queda muy alto el volumen de salida que le daba a la guitarra y entonces suena una guitarra súper comprimida. Pero no penséis que es por el plugin. Es yo que he hecho mal la configuración del canal y está llegando demasiado alto y por eso suena tan comprimida la guitarra. Pero bueno, este plugin tiene unos medios que están bastante bien. No sé, podéis ir jugando con ellos, pero en general tiene más medios que los otros plugins. Tened en cuenta que el sonido que estoy sacando ahora a estos plugins no es el mejor que se le puede sacar. Estoy poniéndolos y, como veis, apenas estoy tocando cuatro cosas para que veáis las opciones que tiene y tal. Si los utilizáis y os ponéis, vamos, en cinco minutos podéis sacar un sonido bastante bueno, mucho mejor que el que estoy poniendo yo aquí. Y ahora voy a probar otro que se llama 8505, que el problema que tiene es que solo funciona en mono. Entonces ya no lo puedo poner en la pista de grupo de guitarras como los anteriores, que ponía uno y ya sonaban las dos guitarras distorsionadas. Aquí tengo que ponerlas cada una en una de las pistas de guitarra. Entonces tengo que gastar dos plugins para las dos guitarras que estén sonando una a cada lado. Pero bueno, si éste consigue el sonido que vosotros buscáis, usadlo, porque lo importante es que suene como vosotros queréis, aunque tengáis que usar este plugin en las dos pistas de guitarra. Como veis, lo he puesto ahora en las dos pistas y ya lo tengo. Ahora vamos a ver cómo suena. Voy a intentar igualar el sonido de las dos, porque si ponéis que suenen diferentes será un poco caótico. Este, como ya he dicho antes, este no es el mejor sonido que se le va a poder sacar, pero, bueno, vosotros ya os ponéis a jugar con los parámetros y ya veréis cómo se puede conseguir un sonido muy bueno. Y nada, espero que os haya gustado y que hayáis descubierto estos plugins y que os funcionen excelentemente. Y, como siempre, ya nos veremos... One more time! Two more time! One more time! Two more time! Gracias.